Música Muy buenas tardes queridos televidentes, de nuevo desde este paradisiaco lugar para la humanidad en este programa Salud y Vida en Risaralda, que se emite los lunes, miércoles y viernes de 1 y 55 de la tarde y que ya lo están viendo en muchos países también por el operador de DirecTV en cualquier operador ya lo ven en cualquier parte del país y del mundo entonces siempre estamos con el compromiso, con la misión, con la responsabilidad de llevar la información, la orientación a nuestros queridos televidentes que siguen este programa o a nuestros queridos visitantes que también reciben aquí la charla a mis lectores que a través de la página pueden ver tanto mis columnas que escribo los fines de semana como los testimonios de carne y hueso que pueden abrir el blog, mirarlos y deducir, sacar su propia conclusión para que no tengan dudas, porque la duda es propia de cualquier ser humano y en este momento actual donde la publicidad es tan intensa y hay una publicidad tan engañosa pues la gente tiene la razón de estar inmersos en el síndrome de Santo Tomás, hasta no ver, no creer pero hay muchas personas que a pesar de que ya han oído la información no la han escuchado y no la han puesto en práctica porque creen que estamos en plan de vender y no de servirle a la gente dice Bertrand Russell que mientras dormía soñó que la vida era alegría al despertar comprendió que la vida era servicio y al servir concluyó que en el servicio estaba la alegría yo no estoy en el plan de vender por vender, obviamente si no toman los servicios, si no compran este maná líquido pues no van a ver los resultados, pero simplemente yo les digo si quieren tener calidad de vida aprovechen la riqueza natural que tenemos en Colombia por ejemplo 25 departamentos con aguas termales, más de 310 fuentes inventariadas casi en su mayoría desperdiciadas porque solo hay unos 52 aproximadamente aprovechados como balneación pero no con fines terapéuticos este es un termalismo, la hidrología médica termal es una ciencia que dacta desde 377 años antes de Jesucristo cuando Hipócrata es el padre de la medicina instituyó las curas termales esto tiene todo el soporte científico si ustedes cogen un buscador y ponen curas termales en X o Y patología le van a aparecer muchos centros termales sobre todo en Europa y Asia que es donde hay un desarrollo bimilenario es una vergüenza que en Colombia con tanta riqueza termal nosotros no conozcamos la verdadera ciencia que hay montada sobre este recurso para la salud y la vida entonces yo llevo 22 años largos estudiando los contenidos de estas aguas las necesidades del organismo y contándole a la gente y los que han escuchado hoy pueden dar un parte de victoria contando los resultados que han obtenido en materia de salud obviamente otros pues no han puesto cuidado, no han escuchado, han oído pero no han escuchado y entonces pues obviamente no vamos a tener los resultados que necesitamos, que requerimos, que demandamos de acuerdo a todas las alteraciones de salud que se vienen presentando tanto por los malos hábitos alimenticios por el atropello que le hacemos a nuestro organismo solamente basta con entrar una sola vez para que usted vea como siente como la aliviantad, como el placer de estar allí y siente un descanso extraordinario que no lo siente en otro medio aprovechenlo, pruébenlo a ver si es cierto o no y si no a través de las redes pues hagan la denuncia que eso es muy facilito hoy y eso llega a todo el mundo en un momentico aprovechen, los invitamos a que vengan a este paraíso y disfruten de este manjar para el bienestar, para la salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!